Y mientras imagínese usted le estaban cobrando de más a los turistas en Esquipulas, vea ahora lo que estaba ocurriendo en San Marcos, en donde fueron capturadas dos personas en el momento exacto en el cual estaban amenazando con extorsionar a sus víctimas. Aquí lo tiene, ya fueron capturadas estas dos personas que han sido indicadas de ser extorsionistas porque fueron capturados en el momento infraganti en el cual estaban amenazando a estas personas. Pero lo importante es que ya fueron.